El próximo 4 de octubre se celebrará el Día Mundial de los Animales. La fecha está enmarcada con varias actividades. Bueno, pues va a ser un carnaval de alegría, de mucho amor, de trabajo en equipo por los animales de Barranca Hermeja, tanto los animales domésticos como la fauna silvestre, por eso en coordinación con la Autoría Ambiental CAS, con la Policía Ambiental estaremos en la plazoreta Cacique Pipatón desde las 2 hasta las 6 de la tarde recibiendo aquellas mascotas que tienen en sus hogares que no están en un sitio propicio, como son tortugas, loro, guacamayas, micos, perezosos que están siendo sacados de sus entornos para que los entreguen voluntariamente y los podamos reinsertar a un hábitat apropiado para ellos. El llamado de los animalistas es a proteger estos seres vivientes. Mundialmente sabemos que estos seres sintientes, como son los animales domésticos, pero también la fauna hacen parte de nuestro entorno, nos los ha prodigado la naturaleza, el ser supremo para que convivan, para que nos dé la alegría de escuchar los cantos de los pájaros, para observar la soberancia de su belleza, para contemplar, para también sentir el amor de estos mismos seres como son los gatos y los perros. Entonces es un día especial para recordar eso y para también darles apoyo. Entonces vamos a hacer jornadas de parasitación, que es súper importante para protegerlos de ácaros, de hongos, de enfermedades de piel y proteger a nuestra familia. Y vamos a hacer también participes con el censo de perros potencialmente poderosos. Las actividades se realizarán en todas las comunas de la ciudad.